Cinco años después de la ampliación y remodelación del área de urgencia del hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, esta obra aún no termina. Venimos en una lucha constante haciendo una denuncia frente a una circunstancia que se presentó o que se ha venido presentando en el hospital Eduardo Arredondo Daza. Y es con lo referente al cierre de la urgencia de la sede San Martín. En el año 2017 se tomó la determinación de cerrar la urgencia para hacer unas adecuaciones que la Secretaría de Salud estaba exigiendo para poder habilitar el servicio. Y se proyectó un cierre temporal de la urgencia. Eso fue en junio del 2017. Ya de eso hacen cinco años y seis meses. Sin embargo, se asignaron unos recursos para la ejecución de la obra y la obra ha tenido mil atrasos precisamente por falta de planeación, por falta de planificación y demás. De tal forma que terminó la administración anterior y comenzó la nueva administración en el año 2020, enero del 2020. Y a estas alturas el servicio de urgencia en la sede San Martín sigue cerrado. Entonces, dejando desprotegidas a un vasto sector de la comuna 2 y 3, quienes eran los usuarios de ese servicio. Entonces, nosotros entendemos que por alguna que otra demora pueden presentarse en cualquier tipo de obra, pero es que no justificamos bajo ningún punto de vista que hoy, después de cinco años y seis meses, la urgencia siga cerrada. La explicación última que nos dieron desde la gerencia en el hospital Eduardo Redondo, eso fue en el mes de agosto del año pasado, que el gerente en un medio radial se comprometió conmigo a que en el mes de septiembre ya iba a estar reabierta la urgencia, porque lo que faltaba era ya no la parte de infraestructura que estaba terminada, sino la parte de dotación, que para eso ya habían unos proyectos, ya se habían ejecutado, perdón, o se habían diseñado unos proyectos y estaban en trámite para presentarlos ante el Ministerio de Salud y que desde allá se iban a generar los recursos. Sin embargo, posteriormente, la Administración Municipal, en cabeza del alcalde, tomó la determinación de girar los recursos, asignar los recursos, naturalmente de aquí del propio municipio, para dotar el servicio de urgencia. Entonces, hoy, cinco meses, perdón, cinco años, seis meses y diecinueve días, siguen los usuarios de la comuna dos y tres sin el servicio de urgencia en la C de San Martín del Hospital Eduardo Redondo Raza, y eso me parece realmente un exabrupto, una falta de consideración, una falta de empatía y una falta de, bueno, yo creo que de todos los apetitos, de todos los adjetivos que nosotros pudiéramos denominarles a esa circunstancia. Yo creo que falta simplemente la voluntad, la voluntad de entender que es un servicio esencial. Estamos jugando con la vida de los residentes en esos sectores, estamos jugando con la salud de los residentes en esos sectores. Muchas veces yo he conceptuado que si este centro hospitalario fuese el centro de atención de las familias y de las personas pudientes en el municipio de Valledupar, hoy no estaríamos en esa circunstancia. Pero como es para la atención de las personas pobres y vulnerables, como es para la atención de las personas que pertenecen al régimen subsidiado, entonces eso a nadie le ha importado. No se han hecho los esfuerzos suficientes a pesar que pueden decir lo que quieran. No se han hecho los esfuerzos suficientes, no ha habido la voluntad para reabrir el servicio de urgencia en el Hospital Eduardo Redondo Raza, en la C de San Martín. ¿Las condiciones laborales de los profesionales de la salud en este centro asistencial del municipio de Valledupar no son las más adecuadas? ¿Qué cree usted que ha pasado aquí? Ese es un punto que lastimosamente da grima, da tristeza observar la forma en que vulneran derechos en el hospital, laborales en el Hospital Eduardo Redondo Raza. En términos generales, en el municipio de Valledupar, pero puntualicemos en el Hospital Eduardo Redondo Raza, donde la prestación del servicio del personal se hace a través de terceros. El servicio está tercerizado a través de una asociación sindical. ¿Qué viene pasando? Se están contratando o vinculando el personal a través de contratos de un mes, de 15 días, de 16 días, de 45 días, atentando contra la dignidad de cada trabajador en el Hospital Eduardo Redondo Raza. Y no solamente ello, entonces el pago que se les viene haciendo a los trabajadores también es segmentado. O sea, además que ni siquiera cuentan con una estabilidad laboral que le permita prestar su servicio en condiciones de tranquilidad con respecto a la terminación de los contratos, el pago se hace segmentado. Tenemos un caso muy particular ahora en el mes de diciembre. En el mes de diciembre apareció la contratación, no el primero de diciembre. El contrato apareció a partir del 4 de diciembre. Del 4 de diciembre hasta el 15 de diciembre. Entonces fueron 11 días y luego se segmentó para el contrato a partir del 16 de diciembre y hasta el 31. Entonces fue otro día que se perdió. Trabajaron los 30 días o los 31 días y sin embargo le van a reconocer solo el pago de 26 días. Se regalaron 5 días de trabajo, o sea, le quitaron 5 días de trabajo. Y lo peor de ello es que le acaban de reconocer el pago del contrato del 4 al 15 de diciembre y el otro contrato del 17 al 31 de diciembre aún no se lo han cancelado. Entonces yo me pregunto, y esto sí, se le puede hacer extensiva al gerente del hospital Eduardo Arredondo y a la directiva del hospital y al alcalde. ¿Ustedes realmente se ponen en los zapatos de los trabajadores de la salud? ¿Ustedes sí consideran que realmente esas son las condiciones en las cuales un trabajador puede prestar su servicio brindando calidad y oportunidad a los usuarios? Yo creo que cualquiera persona puede hacer un análisis muy somero de las circunstancias y analiza que a ustedes, quienes administran el hospital, le falta empatía y le falta sensibilidad social con los trabajadores en el hospital.